El Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6 En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas, cada uno. Quédese en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, de nuevo, con sus apóstoles. ¿Qué hace después de haberles formado, y seguirá formándoles? Les sugiere entonces que vayan, que vayan a anunciar la buena nueva del Evangelio, que vayan a anunciar el amor de Dios por todas partes. Pero hace énfasis en algo, a curar enfermos. Vayan a curar enfermos. Por eso alguien ha dicho que la medicina, y que la ciencia de la salud, y la pastoral de la salud de la iglesia, son como manos que Dios extiende para ir curando a todo aquel que se haya enfermo, no solamente físicamente, biológicamente, sino también moralmente, espiritualmente, anímicamente. Porque hay que animar, hay que tratar de que estén muy bien todos los que nos rodean. Por eso Jesús dice, vayan. Pero dice, vayan despojados. No vayan precisamente tratando de buscar honores, gratitudes, reconocimientos, simpatía. Vayan, vayan y entren en una casa y entren en otra. Donde lo reciben, pues benditos serán. Y si no lo reciben, pues no van a maldecir. Sigan adelante, porque hay que continuar llevando este amor divino, esta misericordia divina a todos. Por lo tanto, unamos un poco. Pero, ¿te acuerdas dónde fuimos enviados ayer por Jesús y por la Virgen María? Pues a los que se hayan detenidos, privados de libertad. Y hoy, ¿a quién nos envía Jesús? A los que están enfermos, para que vayamos a sanar. Pero hay tantos que en vez de sanar, hieren, hieren, hieren los hijos que insultan a sus madres. Y hieren los padres que abandonan o no aman a sus hijos. Y hieren los hermanos que entre sí se pelean y se destrozan. Herimos y no sanamos. Derramamos sangre cada vez que matamos a alguien, cada vez que hay todas estas manifestaciones terribles de violencia. Por eso, Señor, hoy, recuérdanos. Tú nos envías a sanar, a curar. Que nuestras manos, todo nuestro cuerpo sea sanación para el hermano. Que jamás nosotros vayamos a causar dolor, herida al hermano, sino que vayamos siempre dando mucho amor, mucha paz, mucha misericordia. Esa sanación maravillosa que a veces con un pequeño detalle trae un bálsamo a la vida. Señor, que donde veamos una herida vayamos a dar el bálsamo de tu palabra, de tu amor y de aquello que podamos humana y divinamente entregar y dar. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.